No lo quieras a mi lado, ya no me causas daño En tus redes no te haré Ni en tu forma mala de querer Enciende que Antes que tú estoy yo Llegó el momento de que alce mi voz Y si tú te preguntas por qué terminó Esa respuesta ahora te la doy yo Antes que tú estoy yo Quieres volver y ahora te digo que no Y si tú te preguntas por qué terminó Es porque fui demasiado para vos Desde que te conocí pedí estar junto a ti Pero ahora el tiempo ha pasado y te quiero lejos de mí No supiste valorarme ni tampoco cuidarme Si quieres la respuesta mentirte no va a ayudarte Esos labios tuyos Ya no se olvide, ya no se olvide Esa carita tuya Ya no se olvide, ya no se olvide Esos besitos tuyos Ya no se olvide, ya no se olvide Esa noche a la luz de la luna Un amor malo No se olvide, ya no se olvide, ya no se olvide 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 No se olvide, ya no se olvide